Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? Sin miedos ni cadenas. Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Gracias a todas aquellas personas que dejan sus saludos y sus pedidos de oración en nuestro canal de YouTube DR Ministry. Recuerde que debemos orar los unos por los otros. Para hoy viernes, la meditación trae por título, pequeña pero importante. El versículo lo encontramos en Mateo 13, 31 y 32. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. ¿Cuál es la primera imagen que aparece en tu mente cuando piensas en el éxito? ¿La presidenta de una compañía vestida a la última moda? ¿O un billonario de internet como Marge Zuckerberg? ¿Tal vez la madre Teresa o Nelson Mandela? Si te pareces a mí, probablemente no habrás pensado en una persona que vive una vida común y corriente, para nada glamorosa. Estamos inmersas en una sociedad de consumo, condicionadas a creer que ser exitosas es vivir una vida extraordinaria y brillante y causar envidia en las redes sociales. Como la obsesión por la fama nos define, una vida ordinaria nos parece mediocre. Pero, ¿y si nos equivocamos? La gente tiende a creer que el camino hacia la importancia está pavimentado con lo que es grande, llamativo y grandioso. Esto lo escribe el autor cristiano Michael Cali en su libro Aburrido. Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Qué pasa si el tamaño no determina la importancia? ¿Y si encontramos una vida de gran importancia, no al escaparnos de los pequeños detalles, sino al abrazarlos? La Biblia enseña que Dios mide nuestro éxito de acuerdo con nuestra fidelidad y que nuestra fidelidad se ejercita en los pequeños detalles. Jesús, el regalo más extraordinario del cielo, parecía común y corriente a primera vista. Él nació en un hogar humilde, creció en una aldea pequeña y trabajó como artesano. Aunque era Dios encarnado, Jesús nunca se negó a hacer tareas sencillas. Con sus propias manos lavó los pies de sus discípulos. Esta humilde tarea, que los discípulos no querían hacer, tiene un impacto de amor que sentimos aún hoy, muchos años después. Recuerda, lo pequeño y ordinario es importante. Un pequeño mosquito que zumba en tu habitación transforma tu noche. Un diminuto grano de arena incrustado en tu ojo detiene tu rutina, sin importar cuán rica o pobre seas. Y de un insignificante grano de mostaza, crece un gran árbol y los pájaros anidan en sus ramas. Que hoy podamos decir, Jesús, gracias por liberarme del miedo a vivir una vida común. No necesito ser extraordinaria o que la gente me aplauda para tener un propósito y una misión. Ayúdame a dar lo mejor en las pequeñas tareas de mi día. Ayúdame a ver que en el reino de Dios, lo pequeño tiene un gran impacto. Devoción matutina para damas, sin miedos ni cadenas. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima!